En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del martes 16 de noviembre de 2021. Celebramos en la Iglesia en el día de hoy la memoria de Santa Gertrudis, 1256-1302. La liturgia está tomada del Libro de los Macabeos, Libro Segundo, capítulo 6, verso 18 al 31. El Evangelio en el capítulo, el Salmo 3, el Señor me sostiene. Y el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, verso 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús entró en Jerejo e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Sajevo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús. Pero no lo lograba a causa del pentío, porque era muy pequeño de estatuto. Corriendo más adelante, se subió a un psicomoro para ver, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel psicomoro, levantó los ojos y le dijo, Saqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy conocido. Pero Saqueo, de pie, dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es Hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar, a salvar a lo que estaba perdido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy en la iglesia a Santa Gertrudes. Fue una de las más grandes místicas cristianas, pero poco conocida o venerada por el pueblo de Dios. Nació en Eistiebe, Alemania, en el año 1256. No se conoce mucho sobre su familia. Posiblemente se debía a que vivían circunstancias que no eran bien vistas por la sociedad de la época y por ello preferían mantenerse en el anonimato. A los cinco años fue confiada al cuidado de las hermanas del monasterio de Gertrude Alemania, que dirigía a Santa Martín. En aquel convento conoció, formándose en santidad y estudiando sirvar. No se destacó entre las demás novicias hasta que cumplió 26 años y comenzó a tener experiencias místicas. Frente a ella, es Santa Gertrudes expresó. Estaba yo en un rincón de la capilla, donde acostumbraba a hacer mis tibias oraciones cada día, cuando se me apareció nuestro Señor y me dijo, hasta ahora, te has dedicado a comer polvo como los que no tienen fe. De allí, has tratado de extraer miel y solo has encontrado espina. Desde ahora, dedícate a meditar en mis mensajes. Y allí sí encontrarás el verdadero maná que te alimentará y te dará la fuerza y la paz. Desde entonces, su vida cambió completamente. Dejó los estudios y lecturas seculares para dedicarse de lleno a la Sagrada Escritura y a vivir sobre su experiencia espiritual. Progresó de modo admirable por el camino de la perfección consagrándose a la oración y contemplación de Cristo crucificada. Murió en Velta, Alemania, en el año 1302. El Papa Clemente XII aprobó su culto en el año 1677. ¡Mira qué belleza! ¡Esto sí es hermoso! ¡Muy bien! Hoy, la palabra, mi querido hermano y hermana, se nos habla de la conversión. Y de la conversión de un hombre. De un hombre que explotaba a sus paisanos, a su familia, a sus seres queridos. Y les quitaba lo que ellos necesitaban para la vida. ¡Sajero! Se aprovechaba de su condición de cobrador de impuestos. Y desde allí explotaba y saqueaba a sus familiares, a sus paisanos. Pero él escuchó hablar de Jesús, de Jesús el Nazareno. Quería conocerlo, quería saber quién era él, de quién se trataba. Y resultó que llegó el momento, llegó el día, en que se dio cuenta que Jesús iba a pasar por determinado lugar. Y como era de corta estatura y no podía alcanzar a ver, decidió subirse a un árbol. Y en ese árbol, allí, él se subió y pudo ver a Jesús. Jesús, al llegar a ese sitio, levantó los ojos, la mirada hacia él y le dijo, Saqueo, ven que necesito hablar contigo. Y me voy a hospedar en tu casa. Todo el pueblo comenzó a criticar a Jesús. Porque, ¿cómo es que se va a quedar en casa de un pecador? Se va a hospedar allí y va a comer con un pecador. Pero Jesús hace caso que hizo a eso. Y Jesús se va con Saqueo. Saqueo solamente con la presencia de Jesús. Supo entender y comprender que estaba fallada. Y le pide perdón a Dios. Y le dice, Señor, Yo voy a restituir la mitad de mis bienes. Se la voy a dar a los pobres. Y si a alguien le he quitado, a alguien le he defraudado, le voy a dar cuatro veces más. ¿Cómo sería? ¿Y cómo sería la conciencia que le remolvió a este muchacho? Que nosotros podamos también encontrar la salvación todos los días de nuestra vida. En la vida y en el encuentro con Jesús. Que esta palabra, mi querido hermano y hermana, te lleve y nos lleve a caminar siempre a la luz del mensaje de Jesucristo el Salvador. Dios Padre, de bondad y misericordia. Por intercesión de Santa Gertrudes, imploro tu gracia de bendición para que sanes a todos nuestros hermanos enfermos, les dé la salud perporeal espiritual y nos concedas a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, los bendigas, los acompañas, los protejas y los libres de todo mal y peligro. Y a todos nosotros que hemos participado en línea de esta sagrada palabra en tu espacio espiritual, despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Hasta pronto. Un abrazo grande.